Para, 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 Tartajona Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, Hipoteo Ventura Mi ama, Cristian Vera Para, 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 Tartajona Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, Hipoteo Ventura Mi ama, Cristian Vera Para, 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 Tartajona Para, 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 Tartajona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.